¡Señoras y señores! ¡Bienvenidos al Late Night Show más espectacular de todo internet! ¡El Tonight Night! Y para conducir este programa, que era con tu sedes, el conductor más rebelde de todo internet, ¡Tamián Luna! ¡Muchas gracias a toda la gente que está conectada en este momento! ¡Miren qué bonito! ¡Por supuesto, Monterrey, mi Monterrey, que no me deja, por supuesto, a todas mis chulas y chulos! Aunque le anden gritando a los niños por allá, a las otras chuscas allí, que digan ¡Cállate, cállate, cállate! Pero muchísimas gracias a toda la gente de Monterrey, que nos ve, que nos adora y nos quiere, por supuesto, a Mexicali, Jalisco, Estados Unidos y la Unión Americana, muchísimas gracias, Guatemala, por supuesto, Puebla, Perú. Y da que muchísimas gracias, yo soy Damián Luna, y este es un programa súper, ultra, mega buenísimo, porque una vez más, vamos a hacer un, ahora sí, como que un control remoto, que ahorita les voy a hablar más adelante. Pero no estoy solo, porque hoy nada más viene el único, el inigualable, el de One and Only, el que ya se quiere lanzar hasta por todos lados, el insolentito número dos, y el berrinchitos de Lee, nada más se da menos que hoy. Está conmigo, el que se le acabe la voz a cada rato, JP Hernández, aplausos. Muy bien, mi hijo, qué milagro. Ya no traigo voz, me pone a hacer cosas que no me tocan, en momentos que no me tocan, y ya traigo los gallos. Ay, disculpe usted, en el intro, si escuchó que de repente, pues no estaba entonado, que no andaba... Ahí está, ahí está el gallo, andamos malos. Andamos malos. Andaba malo el señor, pero la verdad que bueno, es que ya la gente me está preguntando que cómo estabas tú, que por qué no salías, que eres el más guapito de todos, que chingados. Unos pedillos, unos pedillos por ahí. No, pero todo bien, aquí andamos contentos, felices, entusiasmados, orgullosos, y con toda la responsabilidad y con la camiseta bien puesta, señora. Exactamente. Para venir con esto que ya se está acercando el final de temporada. Así es, así es. Ya le estamos diciendo adiós a la temporada 2 del Tonight Now, pero ojo, ojo que se viene recargada la tercera temporada. Más proyectos y más sorpresas con este pinche bravo. Ahí está, y obviamente ahí está preguntándote, ¿qué si tú vas a estar? Yo voy a estar, por supuesto, de aquí a septiembre que vence mi contrato, yo tengo que estar. Y en septiembre vemos, pero bueno, la segunda temporada la vamos a sacar en el año de mayo, entonces entra en los tiempos del contrato, así que todavía vamos, aunque no quiera, aunque no quiera, estoy amarrado por contrato, muchachos. Ahí estamos, bueno, la verdad es que hoy en la música tenemos, hoy no pudo venir aquí al estudio. Falta, sí. Vamos a aplicarla a las que te encantan, vamos a aplicarla a los SPD. Te manda saludos. ¿Quién me manda saludos? Pues la de SPD. Ah, saludos, fue su cumpleaños, si ese quien dice fue su cumpleaños, fue su cumpleaños, te manda un abrazote, Nat. Ajá, ¿quién? Natalie, Natalie de SPD, su cumpleaños. Ah, sí, nos gustó, nos gustó, nos gustó, nos gustó, nos gustó, nos gustó. Nos gustó, nos gustó, nos gustó, nos gustó, nos gustó, nos gustó. Sí, porque es bueno, es bueno, ordenar la niña. Sí, cumpleo 16, feliz 16, Nati, un abrazo, un abrazo. Sí, sí, cumpleo 16 años, felicidades a Nati de SPD. Y bueno, pues hoy tenemos, hoy hicimos lo mismo, aplicamos la misma. Hoy nos vamos, nos lanzamos a otro estudio. Así es, nos lanzamos a otro estudio. Hoy está con nosotros en la música, la madre de la Andy, del Andy Pop. ¿De quién? La madre del Andy Pop. No, la madre del Andy Pop, nada más y nada menos que Mirela Cheza. Hoy en la música, de verdad, va a estar con nosotros. Y de verdad que nosotros vamos a tener que decir las secciones y todo. ¿Y qué crees? ¿Ya se fue Charlie? ¿Ya? ¿Ya? ¿Por fin? Sí, se fue Charlie hoy. Al momento. Por hoy, por hoy, por hoy, por hoy. Entonces, a usted le toca irse para allá. Los más virales, como la semana pasada, pero ahora sí me va a dar pantalla. Pero ahora sí te va a dar pantalla. Ok. Sí. Pero no se necesite agradecerle a nuestra casa, a Winland Casino. Porque Winland Casino vive con emoción. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, a mí me va a dar, quería agradecerle a Winland, quiero a mí, quiero a mí, quiero a mí, quiero a mí, quiero a mí. Sí, ahí está, ándale, ándale, ¿cómo va, cómo va, cómo va? Y bueno, de verdad, queremos recordarles, por supuesto, el 31 de marzo estará con nosotros nada más y nada menos que Teo González, para que por favor vayan, por favor reserven, porque ya están muy, están ya próximos a agotarse los boletos. Son 650 pesitos por persona, está baratísimo, está regalado y aparte que tienen un super buffet delicioso, así es que el 31 de marzo va a estar Teo González en el tésimo universitario de Winland Casino, porque Winland Casino vive con emoción. Entonces, vamos a un corte, esto es Tonight Now y de verdad que regresamos con esta entrevista que le hicimos a esta grande, magnífica, la van a conocer, ella es Mirala Cheza, que viene desde Colombia para todos ustedes, ¡vámonos! ¡No te vayas! Ya regresamos con Tonight Now. Amigos, amigas del Tonight Now, pues, ¿qué les digo? A falta de Charlie, que no quiere venir a trabajar, uno, uno tiene que ponerse la camiseta, uno tiene que poner la cara por, por este canal. Charlie, si me estás viendo, ojo, ojo que voy tras tu sueldo, ¿eh? No se crean. Con muchísimo cariño en esta sección, que no es mía, es tuya, Carlos, yo nada más te la estoy cuidando. Presentamos los más virales de la semana. ¡Gracias! 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 Let's have a evening, girl. Yes, yes, shall we? Remember, they're just jokes. We're all going to die soon and there's no sequel. So, so, if you do win an award tonight, don't use it as a platform to make a political speech, right? You're in no position to lecture the public about anything. You know nothing about the real world. Most of you spent less time in school than Greta Thunberg. So, if you win, right, come up, accept your little award, thank your agent and your God, Y no se les olvide, hacer un chiste incorrecto o reírte de cosas incorrectas no te hace una mala persona Y ofenderte por un chiste incorrecto no te hace buena persona ni te hace dueño de la puta moral Que mi hijaAKEd 매入ose la souvenissance de mi taraf hace to отen oc presentations Wow, dude It was a G.I.J.aja I'm going to, okay. So I can't, oh, okay That was my greatest night in the history of television okay I can't wait to see you in G.I.J. 2. Hey, what happened? Keep my wife's name out of your fucking mouth. Only I cover the pillow now. What is this, the Oscar de la Hoya Awards? No te vayas. Ya regresamos con. Tonight, now. ¿Qué tal, chicas y chulos? ¿Cómo están, amigos de Tonight Now? El día de hoy va a ser un programa, ahora sí, como quien dice, muy sui generis. Hoy es la segunda vez que nos venimos a una locación y la verdad estamos bien felices y contentos porque tenemos obviamente a gente muy mamalona, gente internacional, y de verdad que estoy bien feliz y contento de que hoy en este programa esté con nosotros, aunque sea vía remota, pero de verdad está hoy contigo conmigo para ti, para mí, para todo el internet y para todo Ecuador y el mundo sideral y Italia. Nada más y nada menos que hoy tenemos aquí a la única, a la inigualable, a la madre de Landy Pop, Mirela Cheza. ¡Aplausos fuerte! ¿Cómo estás? Bienvenida, mi amor. Y requetemua, aquí somos tres. Ah, perfecto. Estamos bien, entonces. ¿Cómo estás? Bienvenida a Tonight Now. Muy contenta de estar aquí en Tonight Now. Gracias por la invitación, por el cariño, por esa mega presentación y nada, feliz de estar en esta tierra maravillosa de Guadalajara disfrutando de esta maravilla, de este tesoro que tienen ustedes acá. Oye, no, oye, estaba viendo precisamente, y eso no es choro, que en backstage o antes de empezar a grabar, estaba grabando y estaba tomando fotografías a la naturaleza que tenemos aquí. Y, o sea, ahora sí que nosotros que lo tenemos o lo creemos tan, 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 ahora sí que damos de hecho que así va a estar siempre la naturaleza y que tú vengas y tengas esa sensibilidad como artista, es decir, oye, eso está precioso, está bonito, ay, el pajarito, ay, la rosa, ay, la flor, o sea, así estaba todo el rato. Entonces, eso, eso yo soy muy perceptivo. Y eso me da la idea de que tú eres una persona, una artista bastante perceptiva, bastante apasionada. Cuéntanos, pláticanos para toda nuestra gente de Tonight Now que no sepa a estas alturas quién eres, quién es Daniela Chesa. Bueno, Daniela Chesa, cantautora ecuatoriana, con 15 años de carrera, nos salimos con nuestro primer sencillo. Y ahora, pues acá, promoviendo lo más reciente que se llama ¿Cuándo me miras? Y todo esto abrazado bajo una fusión a la que bautizamos como el Andy Pop. Así es. Por su mezcla de instrumentos andinos como un charango, una quena, una zampoña, un ronroco, en un contexto popular. Y de lo que tú me decías, de lo que andaba haciendo por acá, filmando y tomando como fotos, es porque trabajo los visuales de mi video basado en lo que vivo en los países que visito. Entonces me voy a llevar parte de su fauna y de su flora capturada con el teléfono y después lo edito, le ponemos efectos encima. Y eso es lo que proyectamos en las pantallas cuando estamos en un concierto. Y también nos deja como un poco contar la aventura que fue estar en cada una de las ciudades que visitamos. Oye, y aparte eres multipremiada. Sé que has estado obviamente en grandes eventos. Le has abierto un concierto en Panamá, creo que a Elton John. Has estado en varios lugares como en MTV, algo así. Cuéntanos tu bagaje internacional. Bueno, ha sido muy bonito. La verdad que ha sido un camino increíble desde estar recibiendo un galardón en el 2009 en el Palacio de los Deportes en España por los 40 principales, de la mano de Chenoa, que es una gran artista española. De ahí estuvimos en el 2012 abriendo el concierto de Elton John en Panamá, que fue de las cosas más magníficas y grandiosas que nos ha pasado en la carrera. Estuvimos en el 2010 junto al maestro Armando Manzanero acompañándolo en un show que hizo por Guayaquil, por mi ciudad, en el Teatro Centro de Arte. Hemos estado también con el maestro Franco Evita, acompañándolo en sus giras por Ecuador, con Carlos Baute, con Axel, como parte de sus giras Radio Disney. La verdad que ha sido un recorrido muy bonito. En 2018 estuvimos en Viña del Mar. Es correcto, sí. Y pudimos llevarnos esa gaviota de plata como mejor intérprete para nuestro país, para nuestro Ecuador. Y ha sido un camino lindo, donde hemos podido conocer a gente maravillosa como tú. ¡Ay, gracias! Nos hemos llenado de esa sensibilidad que tiene cada cultura, de esa riqueza que tiene cada tierra y también donde sin duda alguna hemos podido compartir un pedacito de nuestra raíz y de nuestro Ecuador con todas las personas que llegan a nuestra país. Oye, yo tengo que decirte algo. Por ejemplo, eso del Andy Pop, aquí nosotros utilizamos una... No sé si te lo han dicho ya en otros reportajes o en otras visitas. Aquí nosotros utilizamos el Andy Pues. O sea, es como una expresión de Andy Pues. O sea, de que está chévere, está chido, está muy bonito. No me lo han dicho, ¿ah? Me gusta. Entonces, eres la madre del Andy Pop. O sea, en vez del Andy Pop, del Andy Pues. Eres la madre del Andy Pues. Así es, ¿no? Entonces, es una expresión muy coloquial aquí en México. Me la llevo, ¿ah? Así como chévere. Me la puse para una canción. Eres la madre del Andy Pues, este Pop. Entonces, así decimos. O sea, acuérdate. Andy Pues. Andy Pues Pop. Así es. Ahora va a ser la madre del Andy Pues, Pop. Así es. En Tonight Now. En Tonight Now. Solamente aquí. En Tonight Now. Nada más. Oye, y platícanos entonces, ¿qué se siente visitar Guadalajara? ¿Qué sientes en visitar México? Ahora sí que después de que, pues, multipremiada. Oye, estar en la Quinta Vergara, estar con Elton John, estar, este, ganando premios en los 40 principales, que también aquí en Guadalajara hay 40 principales. Este, en este caso, ¿qué se siente para ti, ahora sí que el estar hoy aquí en Guadalajara, después de visitar tantos, ahora sí que tantos galardones y tantos países? Es como un premio, en verdad que es como un premio, un país, México, que siempre hemos admirado y hemos respetado por su riqueza cultural, por su riqueza musical. Es como consolidar todos esos pasos que veníamos dando y decir, llegamos cuando teníamos que llegar, cuando ya vivimos un proceso. Y es hermoso compartir, disfrutar de la gente. La verdad que nos hemos pasado días muy ricos y sentimos que nuestra música tiene como un click con la gente de acá. Así que esperamos poder regresar pronto también a dar conciertos en la ciudad de Guadalajara. No, 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 sí, claro, son unos chavos guapísimos que ni te cuento, amiga, no, hombre, que qué bárbaros, ya los he visto y Dios mío de mi vida. Cuéntanos de tus más recientes sencillos, cuéntanos de tu música, ahora sí, ¿qué vienes a presentarnos hoy? Bueno, hoy venimos a presentar Cuando Me Miras, también está disponible en todas las plataformas digitales, Linda Despedida, que son los nuevos sencillos que hemos lanzado en esta temporada. Y Cuando Me Miras específicamente es una canción que nació como un bolero, que quisimos conservar esa esencia y que la producimos en Ecuador junto a Joshua Budeye, Marcel Ferrer, que me acompaña y que en unos instantes estará conmigo aquí, su guitarra, interpretándole en vía y en directo. Que no es feo, ¿eh? No es feo. Ah, para que vean. No es feo, ¿eh? No es feo. Ya lo van a ver, al Capitán Ferrer. Ajá, sí, sí. Mira, Capitán, dicen que no eres feo, ¿ah? No, no es feo, ¿eh? Dicen que no eres feo. Y nada, muy contentos de estar aquí e invitarlos a que nos sigan en todas las plataformas digitales, arroba Mirela Music con doble L, pueden encontrar todas estas canciones y sentir al Andy Pop a través de él. Andy, pues. Ah, pues. Al Andy, pues. Entonces, bueno, pues los cantos. Claro. Los cantos. Invitarlos. Invitarlos a Capitán Ferrer, hay que invitarlos, vamos a un corte. Y la verdad que estamos aquí con Mirela Cheza, que la verdad, este, nombre, nombre, yo estoy enamorado de esto, hombre. ¡Dios! ¡Ay, ven nomás, qué emoción! Para que vean que solamente en Tonight Now, no como las otras chuscas que ahí nomás van, entonces. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Andy, pues. Andy, pues. Aquí, en Tonight Now. Aquí, en Tonight Now. Vamos a un corte y regresamos porque Mirela Cheza va a estar aquí cantando con nosotros y pues regresamos. Vámonos. Gracias, Mirela. Gracias. Bueno, amigos, y ya regresamos del corte como lo prometimos aquí en Tonight Now. Me acompaña el Capitán Ferrer, arroba Mirela Music en todas las redes sociales. Y esto es Cuando me miras. Cuando me miras. Me pierdo Y tú lo sabes Te vas acercando Y entre tu pupila Yo empiezo un viaje No sé No sé No sé Cómo ignorarte Mientras pienso en la estrategia Para enamorarte No sé No sé Ni cómo acercarme Sin que un vago suspiro Salga a derratarme Y yo te daría Y yo te daría Todo lo que soy Por un beso Por sellar Esta gana En tu cuerpo Una y otra vez Y yo te daría Y yo te daría Todo lo que soy Y más que eso Eres ese sueño De mis sueños Porque tú eres Eres ese sueño De mis sueños No te vayas No te vayas Ya les llame Es por Y la Es la Y la ¿Qué es lo que es? Ya ustedes saben Oye De verdad Oye Mira No es feo ¿Cómo estás? Bien Super No te pongas rojo mío, ya se me enchiló ya se me enchiló no, 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 a ver, entonces tus redes sociales otra vez, Mirela por favor, para que toda la gente, ya vimos que está todo chévere, todo acá muy bonito, este, Andy pues Andy pues, ¿cuáles son tus redes sociales por favor? arroba Mirela Music con doble L y arroba Capitán Ferrer, a ver, ¿cómo? arroba Capitán Ferrer, síganos en nuestras redes ahí está, ahí está, entonces para que por favor los fincan, por favor, de verdad, son un gusto estar con ustedes un gusto estar con ustedes, aunque estuvimos ahora sí que en locación, pero de verdad que para la próxima, espero que tu próxima visita a Guadalajara, ya vengan al estudio que así sea, allá vamos ahí vamos, entonces pues ya está chicos, pues ya nos despedimos, este, aquí estuvimos con estos super artistazos, que la verdad este, yo estoy bien emocionado por tener a esta gente aquí, de verdad, talentosa este, multipremiada Dios mío, de mi vida, al ratito, oye después que viene para ti, este, un Grammy un Oscar, que viene para ti que sea lo que Dios quiera, no sé que estamos preparados para lo que venga, ay lo dijo en orden yo no sé, ay, ay pues ¿cómo es Andy pues? Andy pues Andy pues, que sea lo que tú acabas de decir decretado no, al ratito cuando ganes tu primer Grammy los quiero ver en este programa así está, pues bueno pues ahí está, nosotros nos despedimos muchísimas gracias a la gente que nos está viendo en este momento esto fue Tonight Now remoto ahora sí, agradecemos por favor a Luli Rangel que la verdad que ella se ha fletado por supuesto a camarógrafo por supuesto y pues bueno, vamos a estudios y regresamos esto es Tonight Now y regresamos de la locación, besito a Moa gracias Mirela, gracias muchas gracias capitán ay los adoro, los quiero ay, besitos no te vayas ya regresamos con Muchas gracias señor Damián Luna nos venimos de este lado del estudio que es pues básicamente el mismo hoy tocó diferente porque les voy a explicar yo sé yo sé que desde que empezó el programa nos vieron a Charlie y a mí con esta gorra que está increíble muchísimas gracias a Various Design traigo un inglés bárbaro por hacernos el diseño de estas gorritas y yo sé que desde que nos la vieron a Charlie y a mí la gorra quisieron llevarse una de estas a su casa y para ganarla es muy 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 sencillo lo único que tienen que hacer es irse al canal de Pinchy Vlog ahí van a encontrar abajo un pequeño botoncito que dice unirse al picarle ese botón les van a aparecer muchas opciones ustedes eligen la que más quiera la que más les convenza la que ustedes decidan al picarle esa opción les va a llegar o le va a llegar al señor Damián Luna la notificación de que ya se unieron a nuestro canal y a las dos primeras personas que lo hagan les va a llegar un mensaje directo para su gorra es muy sencillo se meten al perfil le pican a unirse escogen la opción que más les convenga que más les interese que más les guste y listo las dos primeras personas se llevan su gorra del Pinchy Vlog la Pinchy Gorra así que vámonos con más porque este programa está buenísimo y vienen más consejos de redes sociales vámonos señor productor ya no vieron pero qué creen otra vez estamos aquí y ahora venimos con una linda despedida para ustedes venga 1 2 ah 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 ajá nadie nadie podrá borrar la huella que dejaste nadie podrá igualar el amor que te entregué me costará olvidarte pero sé que aprenderé y me pregunto si sientes lo mismo también sácame a bailar una última vez un, dos, tres, un, dos, tres y dice sácame a bailar una última vez mundo, tres, un, dos, tres viviremos un universo paralelo cada uno emprenderá su propio vuelo y esta será una linda despedida sácame a bailar un, dos, tres, un, dos, tres una última vez un, dos, tres, un, dos, tres y con eso es que ya te mandaron hasta los ríos Nilos es que aquí no pagan lo suficiente por eso uno tiene que chambear en otro lado pero bueno ¿qué tal estuvo la gran entrevista con Mirela Cheza? que la verdad artista de Ecuador, ecuatoriana que viene ahora sí que a triunfar poder sudamericano poder sudamericano ah no mijo cómo no con mucho gusto y se quedó con el Andy pues el Andy pues se lo pegaste se lo pegué el Andy pues y pues bueno muchísimas gracias ya nos vamos este estuvo muy cortito el programa pero obviamente como siempre felices y contentos con mucho cariño el contenido es con todo el amor de nosotros para ustedes así es ya les traje yo a JP para que luego no digan ya venimos ya venimos a chambear de este lado que el señor ya me invitaron que el señor dijo que se iba a encuerar a los 3 mil suscriptores y no lo ha cumplido de nuevo ejercicio y ya vemos ya vemos porque así no yo creo que a los 3 millones se va a querer hacerlo pero bueno despídete JP muchísimas gracias amigos del Tonight Now amigos y amigas del Pinchy Vlog por estar con nosotros una vez más no olviden suscribirse a nuestro canal y seguirnos en todas nuestras redes sociales Twitter, Facebook, Instagram YouTube en todas las están en TikTok ya andamos en TikTok nada más tenemos un video pero necesitamos más suscriptores para empezar a subir más o era al revés necesitamos subir más para más suscriptores sigo sin entender cómo funcionan estas nuevas redes sociales de los millennials y aún ser video lo encuentran en Instagram como JP Hernández ahí está bueno muchísimas gracias muchísimas gracias por supuesto a Mirena Cheza por supuesto a Lulgi Rangel que estuvo con nosotros y bueno pues ahora sí que muchísimas gracias a la gente que se estuvo conectando a través de sus casas recuerden denle share compartan porque ya estamos oye el que sigue dando de qué hablar es el de mi amiga el de la Galí Montijo con la Super Jolie ya lleva ya lleva más de 90 mil vistas ya dexians en paz ah bueno no se crean no sí síganlo viendo sí síganlo viendo nos conviene a nosotros sí muchísimas gracias ya nos vamos y recuerden que este programa ha sido ahora sí que de todo un poco y pues despídete pues ya me despedí ¿cuántas despedidas quieren que hagamos? ya nos despedimos ya vámonos ya vámonos que fue una bonita noche nos vemos el próximo jueves hasta luego bye bye gracias por ver Spence Lovers recuerden que tenemos más sorpresas en el próximo programa de Tonight Now como es el jueves hasta ahora por el mismo canal adiós ¡Gracias!